de risas, porque van a estar nuestros amigos, y de risas, de algunos nervios, aunque no le parezca, le da mucho por reírse cuando se pone nervioso. No sé, yo creo que es una situación para él muy importante, para todos, pero sobre todo para él. Una justicia de gala. No sé, yo creo que tienes una situación graciosa incluso. Así que ahora va a estar ella temblando, porque se va a estar temblando, la pobre, riéndose, temblando, alguna lagrimilla soltará, me imagino. Estará pues con su mejor amiga Tania. No sé si habrá ido alguien más de alguna amiga, porque no sé cómo tenía los horarios. Estará con su madre, que estará temblando igual o más que ella. Su padre, imagino que intentando mantener la compostura, aunque también seguro que la procesión le irá por dentro. Tendrá ya también a su hermano, a su sobrinica. Y vamos, estarán todas que como se pongan de pie, les traquetean las piernas. Estoy casi seguro, prácticamente seguro de eso. Pedro es maravilloso. Es una persona buena, cariñosa, generosa, loco, pero por la locura que tiene y todo el cariño que tiene por dar. Para mí es perfecto, siempre se lo he dicho. Nos conocíamos desde hace años, pero nunca sabíamos que encajábamos así. No sé, fue algo, fue algo loco, fue algo muy loco. Todo el cariño, lo cariñoso que es conmigo, incluso a veces empalagoso, tanto uno como otro. Es una persona totalmente alegre, pase lo que pase, siempre te calma, siempre te consuela, siempre tiene palabras para decirte para lo bueno, para lo malo, para todo. Es fantástico. Ruth es maravillosa, súper especial. Es la persona más grande en un tamaño reducido que puedas encontrar en el mundo. A la que nos conocimos hace ya muchos años. Estuvimos bastante tiempo sin tener contacto, trabajando en Valencia, aquí venían malas penas. En total, hasta que hace tres años y pico empezamos a retomar contacto, empezamos a vernos más. Y nada, desde entonces, vamos, no me imagino mi vida pasándola con ninguna otra persona. Ni mujer, ni hombre, nada, con ninguna otra persona. Es la mujer que quiero a mi lado eternamente. Y es perfecta. O sea, no puedo decir otra palabra de él ya que no sea perfecta. Ni mujer, ni hombre, nada, con ninguna otra persona. Ni el hombre, nada, con ninguna otra persona.